Yo soy aquel que no siente récord Mas soy aquel que se siente feliz Que cuando tomas se siente borracho Pero cuando sufres se siente feliz Tú eres aquella que quiere con todo Tú eres aquella que sufre por mí Los que se caigan los quitan de oro Y los que no tienen los hacen sufrir Mas soy aquel que se burla de todo Mas soy aquel que se burla de ti Lo que tú tienes, que lo tienes todo Pero si lo tienes, lo tienes por mí Que me quitas de todo lo que tengo Que te burlaste y te fuiste de mí Si eso era lo que tú querías Que por tu avaricia te fuiste de mí A mí el dinero me importa muy poco Lo que me importa es que seas muy feliz Con el dinero me importa es que seas muy feliz No soy aquel que se burla de todo No soy aquel que se burla de ti Lo que tú tienes, que lo tienes todo Pero si lo tienes, lo tienes por mí